El religario de besos que yo te ofreciera, echas en la vida Cambié de paja en mi nido, otro es el sitio del lecho Otra sanguícha en mis venas, rompí todas las cadenas Otro amor entró en mi pecho, ya no doblan las campanas Que antes doblabas por ellas, ahora es el de mi mañana Porque ahora por mi ventana, entra a la luz de otra estrella Porque sea aquel relicalio de besos que yo te ofreciera, echas en el olvido Crucificado y temblando de rabia, con llanto en los ojos, separando el nido Porque sea aquel relicalio de besos que yo te ofreciera, echas en el olvido Crucificado y temblando de rabia, con llanto en los ojos, separando el nido Que linda que es mi amor Tengo un corazón alegre, como una fiesta de pueblo Pero si te va en ti negra, no habrá nada que lo alegre Solo vestirá de duelo Trinan pájaros cantores, cuando el amor va naciendo Crucificado y temblando de rabia, con llanto en el olvido Crucificado y temblando de rabia, con llanto en los ojos, separando el nido Porque sea aquel relicalio de besos que yo te ofreciera, echas en el olvido Crucificado y temblando de rabia, con llanto en los ojos, separando el nido Crucificado y temblando de rabia, con llanto en el olvido Crucificado y temblando de rabia, con llanto en el olvido Crucificado y temblando de rabia, con llanto en el olvido Crucificado y temblando de rabia, con llanto en el olvido Crucificado y temblando de rabia, con llanto en el olvido Crucificado y temblando de rabia, con llanto en el olvido Crucificado y temblando de rabia, con llanto en el olvido Crucificado y temblando de rabia, con llanto en el olvido Crucificado y temblando de rabia, con llanto en el olvido Crucificado y temblando de rabia, con llanto en el olvido Crucificado y temblando de rabia, con llanto en el olvido